Música Niños y niñas sean ustedes bienvenidos a nuestro programa del MIC de Soy ICT Yo soy Juan el Labrador y estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes, de disfrutar este tiempo Ya sabes, todos los sábados a las 10 de la mañana Tenemos una cita aquí todos los niños del mundo, incluyéndome yo también Todos los sábados a las 10 de la mañana solo por nuestro canal de YouTube MIC en Soy ICT Hoy les tengo varias sorpresas Primero, estoy tomando mi deliciosa botella de agua Porque el agua nos hidrata, el agua nos ayuda a estar cada vez más fuertes Pero les tengo un challenge a todos ustedes ¿Alguien sabe esto qué es? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A la una, a las dos y a las tres Bueno, muy bien, este vegetal es conocido como el pepino Y a veces lo podemos ver y decir Uy, se ve como raro, no me gusta Pero les tengo una buena noticia a todos ustedes Y es que el pepino es supremamente nutritivo y saludable Y hoy vamos a hacer este challenge del pepino Miren como se ve de bonito Voy a poner aquí una luz especial Miren como se ve, súper bonito Y el challenge es a comernos un pedacito de pepino Pero no sabe tan mal, sabe muy rico Bueno niños, les quiero decir que el pepino es delicioso Tiene un sabor súper rico Y además nos alimenta, nos nutre Nos llena de energías, de vitaminas Nos llena de minerales Así que les quiero hacer la invitación ¿Por qué no empezar a comer más vegetales? Más pepino Bueno, muy bien, muy bien, muy bien Quiero saludar a todos los niños que hoy nos están viendo por primera vez Vamos a darles un fuerte aplauso, aplauso, aplauso A todos los niños que hoy nos acompañan por primera vez A nuestro programa Solo para Niños La semana pasada estuvimos haciendo unos origami Es decir, figuras con papeles Yo aquí hice una figura que me sé Es un muñequito Lo pinté, le puse ojitos, le puse boquita Bueno, aquí tengo mi origami Y vamos a ver los origamis que hicieron esta semana Miremos entonces los mejores videos de la semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni un águila real, ni un gato, ni un guento, ni un remonte loco, tampoco, ni un pez, que nada, a ver, soy un explorador. No soy un cocodrilo, ni un aranudar, a la pica la serpiente, ni un águila real, ni un gato, ni un topo, ni un elefante loco, ni un pez, que nada, a ver, soy un explorador. ¡Bravo! Niños, también les tengo una sorpresa, después de ver estos maravillosos origami, les quiero contar que la semana pasada estuvimos celebrando el día del amor y la amistad. Y unos niños de Valledupar hicieron un video muy especial saludando a nuestro líder Jimmy y su esposa, la líder Sandy. Miremos este hermoso video. En este mes tan especial, les queremos dar muchas gracias por todo su amor y cuidado con nuestras vidas. Hola mis líderes, hoy todos los niños del MIG nos dimos el tiempo de mandarles muchísimos abrazos y muchos besos. Chayito. Les mandamos muchos besitos. Un chavapachote. Un chavapachote. bueno y después de ver este maravilloso vídeo quiero también saludar a todos los niños que se conectan semana a semana y que son fieles a este programa quiero saludar especialmente hoy a josué pineda a valeria maría a samuel a daniela isabela sofía emanuel antoni la quiero saludar a daniel alían a luciano quienes todos los sábados se conectan con nosotros y nos acompañan en este programa del mic de soy ICT si tú quieres salir aquí como los niños que viste anteriormente pues mándanos un correo a mic arroba soy ict punto com o comparte tu vídeo en las redes sociales con el numeral en casa con dios numeral en casa con dios en tus redes sociales nos dejas ver esas esas publicaciones esos vídeos esas fotos para nosotros poderlas compartir y que salgas en este maravilloso vídeo bueno queridos niños y niñas que les parece hacemos hoy una oración y le damos gracias a dios por este dios papito dios hoy te quiero dar gracias por el presidente de mi país te pido que le des la sabiduría la inteligencia y las estrategias para traer el mejor bienestar a cada persona que habita en mi país hoy te pido que bendiga su vida bendiga su familia y que bendiga a todo su equipo de trabajo en el nombre de jesús amén bueno niños y niñas que lindo que oremos siempre por las autoridades de nuestros países y de nuestras ciudades dios nos manda a esto a que oremos por ellos y a que les bendigamos también quiero contarles que se estuvo celebrando esta semana el día mundial de la paz en todo el mundo y hemos entendido que jesús vino a traer la paz vino a dar paz y a dar amor a todas las personas por eso es importante comprender algo niños y niñas y es que a veces en las películas vemos que hay enemigos y gente que lucha y pelea contra esos enemigos pero nosotros a veces hacemos eso con nuestros hermanos hacemos eso con nuestros amigos y peleamos y maltratamos a otros niños y a otras personas y esto no es paz la paz es poder más que pelear cierto más que golpear más que decir eres mi enemigo es ayudar al otro es abrazar al que está triste es consolar al que está enfermo es traer bendición a aquellos que lo necesitan por eso es muy importante que comprendamos algo y es que los verdaderos héroes no son los que golpean sino son los que abrazan por eso jesús es mi superhéroe favorito busquemos la paz y cómo vamos a buscar la paz muy sencillo demos a los que más lo necesitan apoyemos aquellos negocios y aquellas personas que venden este tipo de frutas de verduras allí en la calle ayudémoslos porque esto traerá paz a sus familias hay muchas maneras de traer la paz y te invito a que tú también lo hagas hoy tenemos un invitado muy especial y él se llama juan daniel nos va a contar un poco de su experimento de ciencia alistémonos porque juan daniel nos acompaña a continuación buenos días mi nombre es jenna doñas mi experimento позволó al este otro espacio para ganar la paz de amia es la medicina es un proceso que se convirtió Ahora lo que vamos a hacer es poner el frujo de las flechitas aquí y el vaso de vidrio que sea transparente acá. Vamos a poner el agua, pero primero, ustedes ven muy bien, ahora si le echamos el agua, toda. ¡Wow! Los rayos de sol pasaron a través del agua, hicieron que las flechitas se giraran al otro lado. Eso es la refracción del agua. Ahora vamos a poner esto a un ladito y vamos a poner este frujo que es un ganso. Aquí lo tienen, aquí está. Y el tazón más grande que es este y que es del vino del agua. Y ¡Wow! Otra vez los rayos de luz y si pasaron por el agua hicieron que el ganso fuera al revés. Y eso hace parte de la refracción del agua y se refleja un elefante. ¡Adiós! Espero que les haya gustado mi experimento. ¡Adiós! ¡Chaito! Bueno, Juan Daniel, muchas gracias por ese experimento tan interesante. Y ahora iniciemos nuestro programa dándole paso a la bailarina Luisa. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola, hola! Un saludo muy especial desde Colombia a todos los niños en el mundo. Bueno, me he dado cuenta que la han estado pasando súper en las reuniones del MIG Y hoy no será la excepción, vamos a pasarla increíble Y miren, ¿quién nos acompaña nuevamente? ¡Emanuel! Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de baile Yo soy Luisa la bailarina y hoy tendremos una reunión muy especial Cada movimiento lo vamos a hacer para alabar a papito Dios Darle gracias por nuestras manos, por nuestros pies, por nuestra hermosa familia y porque estamos vivos Por eso hay que danzar ¿Recuerdan que la vez pasada estuvimos bailando y aprendiendo parte de la coreografía de Nada Soy de Renuevo? Pues hoy vamos a continuar ¿Qué les parece si iniciamos primero que todo haciendo el calentamiento? Muy bien, empezamos primero con los talones Y circulito Cambio Ok, ahora hombros arriba, abajo Seguido Otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno arriba y uno abajo Y movemos la cadera Síguelo Haz duro Con cabeza Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Muy bien Ahora estiramos las manos Suavecito Y otra vez Ahora solo una mano Una mano Y la otra Y la otra Grande Eso Estiro 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 Cinco, seis Ahora doy un paso. Paso, cierro. Paso, cierro. Y con la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Eso! Muy bien. Ahora estiramos al frente y nos encorvamos. Y luego atrás y sacamos pecho. Y nos encorvamos. Cabecita al lado. Cabecita al otro lado. Y al frente. Mi espalda con una mesita. Y tocamos los pies o el piso. Vamos al lado izquierdo. Y lado derecho. Juntamos los piecitos. Flexionamos las rodillas. Ahora estiramos y nos levantamos lentamente. Muy bien. Ahora nos sacudimos como si nos estuvieran subiendo hormigas. Se sacuden, se sacuden, se sacuden. Y ya. Ahora sí. Hicimos un muy buen calentamiento. Les voy a dar unos segunditos para que rápido tomemos agüita y regresemos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, antes de continuar con la coreografía, revisemos el video del baile que hicimos juntos. Veámoslo muy atentos. ¡Fuerte! 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 Recuerden que en la clase pasada me costaba mucho hacer los pasos, pero gracias a la profe Luisa, ahora lo hago mucho mejor. Ahora sí recordamos más la coreografía, pero entonces vamos a hacerla toda sin música lentamente para que la recordemos más. ¿Listo? Entonces, empezamos con los pies cerrados y vamos a saltar. Vamos a empezar. Cinco, seis, siete, ocho. Miro, miro, abro, abro. Adelante, abro, abro. Empujo, 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 me deslizo, me deslizo y vamos a bajar primero con el pie izquierdo, rodilla, abro, cierro, cruzo. Cambio de pie, derecho, abro, cierro, cruzo. Corridita, un, dos, tres, un, dos, tres, salto, acuíris, con mirada, cruzo y giro. ¿Listo? Otra vez, cinco. Última vez que repasamos esta parte. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis. Chan, 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 chan y giro. Y hasta ahí vamos. ¡Guau! Sí que recuerdo todos los pasos. Sí, tienes toda la razón y ya podemos entonces continuar con la coreografía. Pero antes, Papito Dios nos quiere enseñar algo muy importante y es acerca de la tolerancia. ¿Y qué será esta palabra? La tolerancia es ser capaz de entender, respetar y aceptar a todos los demás, ya que todos nosotros somos diferentes, incluso desde nuestro aspecto físico hasta en la forma de cómo pensamos. Claro, por eso Papito Dios nos dice en su palabra en Colosenses 3.13 La tolerancia también significa aprender de otros y hacer nuevos amigos, como tú, que me enseñaste los pasos de baile, aunque se me hacían muy difíciles de realizar. Al final, lo hicimos juntos y aprendimos juntos. Así es, porque en vez de ponernos a discutir o a pelear porque te demorabas en realizar los pasos, buscamos la paz, como lo dice Papito Dios en Romanos 2.18. Si es posible, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Ok, vamos entonces a aprender la nueva parte de la coreografía de Nada Soy. Y vamos a iniciar, terminamos cruzando, girando y vamos a contar cuatro tiempos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, vamos a empezar con pie izquierdo atrás, izquierdo, cierro, derecho, cierro. Cuatro veces. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, vamos a ponerle las manos y las manos van a hacer una L, de esta manera. Las niñas van a poner los dedos así, súper delicadas, y los hombres los dedos más planos, de esta manera. Entonces, los niños lo hacen como Emanuel y las niñas lo hacen como yo. ¿Listo? Ahora, llevamos el pie izquierdo atrás y hacemos la L, sin taparnos la cara. Cambio, cambio, y el último pie. ¿Listo? Hagámoslo seguido. Siete, ocho, uno, dos, tres y cuatro. Este paso es el paso básico de la salsa, por eso debemos mover las caderas, mover los hombros, meterle ese sabor de la salsa. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Y hacemos lo mismo, paso básico de salsa, pero al lado. Abro, abro, cierro, abro, cierro. Pero vamos a meterle también la mano. Abro, cierro, abro, cierro. ¿Sí ven la diferencia como lo hace Emanuel a como lo hago yo? Las niñas delicadas y los hombres más firmes. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Y ven que las niñas pueden poner las manos en la cintura. Cinco, seis, siete, ocho. Uno y dos. Ahora unamos los dos pasos desde el inicio. Siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Al lado, cinco y seis. Bajamos, tocamos el piso. Voy a mirar que sí lo toquen. Y subimos. Manos súper estiradas, dedos súper abiertos. Y ahora seguimos con el otro paso. Vamos a hacer doble para allá, doble para allá, doble para allá y doble para allá. Ese paso ya lo sabemos, ¿verdad? Cinco, seis, solo pies. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. Ahora las manos. Uno, dos. Uno, dos. Rollito. Rollito. Solo manos. Siete, ocho. Uno, dos. Uno, dos. Rollito. Rollito. Vamos a hacerlo pies y manos. Siete, ocho. Uno, dos. Uno, dos. Rollito. Rollito. Ahora llevamos el pie izquierdo adelante. Pie izquierdo adelante. Y vamos a meterle hombros. Hombros adelante y hombros atrás y cerramos. ¿Lista? Entonces, adelante y atrás. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde doble, uniendo el último paso. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Hombros. Cierro. Y terminamos en un paso que también ya conocemos, que se llama skipping. Fin. ¿Listo? Tenemos que hacer como si nos fuéramos a quemar. ¿Listo? Bien. Ahora sí, todo desde el inicio, desde lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Elegancia. Tres, cuatro, cinco, seis. Abajo, arriba. Doble. Uno, dos, tres, cuatro. Hombros. Cierro. Skipping. Y... Eso, súper. ¿Qué les parece si hacemos esto que aprendimos hoy con música? Antes de terminarlo porque nos falta un pedacito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hey, uno, dos, tres. ¡Hombros! Quemarme en el fuego y sin tu amor. Muy bien, niños. Lo están haciendo espectacular. Felicitaciones. Pero no hemos terminado. Nos hace falta solamente unos pequeños pasos. Entonces, terminamos en skipping y vamos a hacer un paso que hicimos en el calentamiento. Tenemos los pies juntos y vamos a dar un paso grande. Me devuelvo. ¿Sí? Estos son los pies. Muy fácil, ¿verdad? Y yo sé que ustedes son niños muy inteligentes y ya tienen todos los pasos. Yo sé que me van a dar una sorpresa nuevamente. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a meterle las manos. Una mano, luego la otra. Y luego, ¿qué hacen las manos? Me pongo una en el pecho, en el corazón y digo... Porque dice así, que sin tu amor, sin tu amor, nada soy. Y sin tu amor, nada soy. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el último vamos a girar trotando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer cuatro veces ocho este paso. Vamos a volverlo a hacer para que lo tengamos más claro. Entonces, vamos a hacer estos pasos cuatro veces cuatro. Vamos a hacerlo. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Va uno. Uno, dos, tres, cuatro. Van dos. Uno, dos, tres. Van tres. Uno, dos. Y aquí vamos a girar trotando hacia el lado derecho. Uno, dos. Y terminamos. ¡Sí! Listo. Ahora, ¿qué tal si lo practicamos todo? Todo, absolutamente todo desde el inicio. Desde cuando empezamos mirando, abriendo las manos hasta el final. Lo hacemos sin música y luego lo hacemos con música. ¿Listo? Cinco, seis, siete y va. Grande, grande. Con fuerza. Abajo. Sonrisa. Sonrisa. Y va, pa, pa, pa. Giro. G. Uno, dos, tres. Al lado. Abajo. Doble. Hombros. Cinco, seis. Skipping. Grande. 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 Última. Giro. Por último, recordemos que estamos hablando de la tolerancia. Y en muchas ocasiones vamos a encontrarnos con personas que piensan de forma equivocada y tienen decisiones que no son las mejores. Aún así, si nosotros no estamos de acuerdo, no es necesario comunicarlo de forma grosera, ni siendo irrespetuosos. Antes, por lo contrario, tenemos que ser firmes, pero tolerantes. ¿Qué te parece si ahora continuamos con nuestro baile? ¡Excelente! Vamos entonces a hacerlo la última, última vez, pero no les voy a decir nada ni contarles. Ustedes solitos en casa. 5, 6, 7, y ¡vam! ¡Grande, grande! Con fuerza. Abajo. ¡Sonrisa! Aunque siempre pretendía. Y ¡vam! 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 ¡Giro! ¡G! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gres! ¡Al lado! ¡Abajo! ¡Doble! ¡Hombros! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Skipping! ¡Grande! 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 ¡Nada soy! ¡Y sin tu amor! ¡Grande! ¡Última! ¡Giro! ¡Woo! ¡Ey! ¡En la dureza no hay certeza! Solo me pesaron... ¡Wow! ¡Qué tiempo tan especial! ¡Bailar me alegra muchísimo! Y más cuando es para alabar a Papito Dios Que con mucho amor nos enseña siempre A buscar la paz con todos Tratándonos con mucho respeto Dile a tus papitos que te graben haciendo este baile O suban una foto a sus redes sociales Usando el numeral en Casa con Dios Niños, esperamos hayan disfrutado este tiempo Tanto como el Manuel y yo Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana Hora Colombia ¡Chao pescado! ¡Chao! ¡Wow! ¡Qué tiempo tan especial! Gracias te damos a ti Luisa Por esta coreografía tan increíble Y por enseñarnos acerca de la importancia de respetar La opinión de los demás De entender a las otras personas Y sobre todo tolerar que a veces hay personas Que se pueden equivocar o no Pero yo tengo que ayudarlas a entender A comprender la verdad Si quieres saber más acerca de nuestro programa Por favor mira los programas anteriores También tenemos un blog aquí abajo en la descripción Donde puedes encontrar las actividades que dejamos para la semana Recuerda enviar también tu foto o video En el Pepino Challenge Es decir Vamos a disfrutar y aprender a comer Estas deliciosas Estos deliciosos vegetales Que como se dan cuenta son muy bonitos Y saben muy muy rico Te invito a que coloques en tu comida también Algunos vegetales Dile mamá, papá Yo quiero que me empieces a dar vegetales en mi comida Porque ya estoy creciendo Y quiero cada vez alimentarme mejor Cada vez tener más vitaminas y minerales Papita y mamita Si tu crees que este video ha valido la pena ¿Por qué no le das like? ¿Por qué no lo compartes con otros grupos de padres De familia, de niños? Que necesitan escuchar mensajes Que les traigan verdad Que les traigan vida Donde los niños aprendan Pero sobre todo Conozcan del amor Nos alegra mucho tu compañía Y esto fue Mick del Soy ICT Nos vemos el próximo sábado A las 10 de la mañana Solo aquí Un abrazo para todos Y Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!